hola y bienvenido a mi canal le habla jasmine gracias por seleccionar este vídeo bienvenido a excited for coupons le invito a que se suscriban si no son parte de mi canal de esta familia quiero compartir con ustedes mis pequeñas compras que hice en la activación temprana como pueden ver fue bien mínima pero quise compartirlo con ustedes si ustedes pueden ver cómo me fue en mis compras lo primero que yo hice fue comprar nutrigena si en otras tiendas he visto que este producto está 9.99 si está 9.99 me hubiera salido gratis pero en este caso en esta tienda está a 11.99 compré dos de ellos y me salió a 23.98 usé un CRT como ustedes pueden ver en el recibo que me descuenta 5 al comprar 15 cosméticos de nutrigena y también aproveché ese CRT que casi siempre los recibimos de cosméticos que te rebajan 2 al comprar 12 so usé esos dos CRTs no tenía otro cupón so vine pagando 16.98 recibí 6 de ECB al comprar 2 pero después yo envié mi recibo a ebora donde yo recibí cash back me reembolsaron 4 en cada producto so en total me reembolsaron 8 dólares haciendo haciendo cada producto 1 dólar y 49 centavos pero verifiquen su aplicación de aibora a ver qué productos cualifican así ustedes reciben ese reembolso pero quise compartir para que ustedes puedan ver que si hay buenas ofertas si ustedes tienen este CRT de nutrigena otro producto que me llamó la atención fue yo esperaba un cupón de un dólar y cuando recibí mis cupones vi que el cupón me llegó por 1.50 1.50 para sure y 1.50 para bruce pero cuando verifique el otro desodorante el cupón no aplicaba el producto que estaba en especial por lo menos en lo que estaban disponibles en la tienda so verifiquen bien sus cupones si ustedes recibieron este cupón so compramos el desodorante sure usamos el cupón que descontó un dólar y 50 centavos pero como ustedes pueden ver este desodorante cuesta 3.29 está en especial por 2 dólares o ya y se están ahorrando un dólar y 29 centavos solamente en el especial usando la tarjeta de CVS así su miembro y eso es fácil de conseguir esa tarjeta de CVS pero luego yo le di mi cupón que le descontó un dólar y 50 centavos o yo vine pagando la caja más que 50 centavos pero al final de mi recibo yo recibí un ECB de un dólar haciendo este producto gratis y 50 centavos de ganancia lo próximo que les voy a mostrar es en el recibo como pueden ver están los productos Holgates y Revlon ya que compré ambos en este recibo en esta tarjeta so en este caso yo pensaba que estos productos me van a salir a 5.99 que es el scrub labial que me encanta ese producto pero en esta tienda como pueden ver el recibo me salió a 6.29 so compré dos de ellos y usé todos los cupones que ustedes ven en la foto tenía dos cupones que están disponibles para imprimir que le me descontó dos dólares en productos labial y no excluye ningún otro producto solo pude usar sin ningún problema también recibí por correo un cupón de CVS que me dé cuenta tres dólares en comprar cualquier producto Revlon y también aproveché este CRT de cosméticos que me dé cuenta dos al comprar 12 so para decirle exactamente cuánto me salió este producto ya que el precio fue un poquito diferente de 12.58 pagué 3.58 al descontar esos cupones recibí tres de ECB haciendo los 58 centavos por ambos productos o 29 centavos cada uno pero si en mi tienda hubiera estado a 5.99 esto me hubieran salido gratis que no está mal porque son productos que yo sí uso en el en el colgate optic white en la pasta colgate así me dio un poquito problema ya que la activación aunque es activación temprana pero en este caso los precios no habían cambiado como pueden ver en el recibo me estaba cobrando 14.99 el otro me estaba cobrando a mitad de precio so no pude usar ese CRT ese cupón que si nos da la máquina roja que descuenta dos al comprar 10 ya que yo no había acumulado los 10 dólares ya que ese precio no había cambiado so solamente usé el cupón imprimible que me descontó 4 dólares y yo vine pagando 3.48 pero si dio problema al yo recibir los ECB que se supone que saliera al final del recibo no me salieron si tuvieron que hacerlo manualmente que me descuenta 4 dólares haciendo esto gratis con 52 centavos de ganancia esta compra me hubiera salido 48 dólares y 54 centavos por todo lo que ustedes ven en la foto y si falta una de las pasta colgate descontando los cupones que usé el ECB que recibí y los cashback todo me salió por 2 dólares y 54 centavos que no está mal por todo lo que yo llegué a comprar si esperaba comprar otros productos pero no estaban disponibles o quise compartir con ustedes por lo menos esta pequeña compra si ustedes se van preparando para hacer sus compras de CVS en el nuevo circular le doy gracias por su apoyo le invito a que se suscriban a mi canal si así no lo han hecho y gracias por ver este vídeo y hasta el próximo vídeo bye